Hola, buenas noches a todos y bienvenidos a la presentación de arte y cultura de la oficina del alcalde de Boston con Mónica Bravo, la artista comisionada para el proyecto artístico público de la nueva estación de policía de East Boston. Estamos muy felices de estar acá esta noche. Tendremos interpretación en español disponible, a la cual pueden tener acceso haciendo clic con el botón de interpretación en la parte inferior de la pantalla. Yo soy Karen Goodfellow, la directora de arte público para la ciudad de Boston. Esta noche la escucharemos a nuestra artista Mónica Bravo y a Kanan, el director de Easty Farm, Kanan Tirubengadam, que facilitará nuestra sesión de preguntas y respuestas a la cual me uniré. También estará conmigo nuestra colega Sara Rodrigo, la gerente de proyectos de arte público de la oficina del alcalde, Cristina Carroll, la directora de comunicaciones y la jefa de arte y cultura, Kara Elliot Ortega. También está con nosotros Asana López Orellán, la manager del taller para Mónica Bravo y Margarita Ashton, que nos proporcionará traducción. Después de la presentación de Mónica esta noche, Kanan, que vive en East Boston y que también estaba en el Comité de Evaluación Artística para el proyecto de la estación de policía de East Boston, nos acompañará en conversación con Mónica. Tenemos algunas preguntas preparadas y también recibiremos con gusto a sus preguntas mediante el foro de preguntas y respuestas o mediante el chat mientras escuchan esta noche. Antes de darle la palabra a Mónica para escuchar sobre su arte, me gustaría darles información sobre el contexto de las iniciativas de las obras de arte públicas de la ciudad y cómo los proyectos como estos se originan. Bajo el liderazgo del alcalde Walsh y mediante la Oficina de Cultura y Arte del Alcalde, la ciudad publicó su primer plan cultural, Boston Creates, en 2016. El plan exigió más apoyo para las artes de Boston y el ecosistema cultural e identificó cinco metas específicas que usted puede leer acá. El programa de porcentaje para el arte dirigido por Boston Creates respondiendo a la meta cuatro del plan. Mediante este programa, uno por ciento del presupuesto anual de préstamo de Boston es alocado a la Comisión de Arte Pública a largo plazo. La meta de este programa es poder traer nuevas obras de artes públicas a todas las vecindades que sean accesibles y que reflejen nuestras comunidades. En los últimos varios años hemos comisionado obras de arte como parte de la riqueza artística de la ciudad en las escuelas, centros comunitarios, bibliotecas y estaciones de bomberos. Puede usted ver algunos de los proyectos a largo plazo dirigidos por la ciudad en los gráficos a la derecha. Con todas nuestras comisiones públicas, trabajamos colaborativamente con la Comisión de Arte de Boston o BAC, que es un grupo independiente nombrado por el alcalde que comisiona, aprueba y conserva todo el arte público situado en propiedad de la ciudad. La BAC está guiada por su misión curatorial que usted puede ver acá. Además de proyectos a largo plazo sobre los cuales hablaremos esta noche, nosotros comisionamos murales y otros proyectos a corto plazo mediante iniciativas como el Programa Transformativo de Arte Público. Usted puede ver aquí algunos proyectos anteriores. Ahora compartiré un poquito sobre este proyecto en la nueva área A7 de la Estación de Policía en East Boston. Este proyecto viene de la colaboración de la Oficina de Arte y Cultura, la Comisión de Arte de Boston, el Departamento de Policía de Boston y el Departamento de Instalaciones Públicas de Boston. La ciudad de Boston celebró la inauguración de la nueva Oficina de Policía de Boston en la calle East Eagle en octubre de 2019. La construcción en el séptimo distrito dirigida por el Gabinete de Operaciones de la Ciudad marca una inversión de 29.9 millones de dólares en la Comunidad de East Boston. El total presupuesto para este proyecto, un proyecto de arte público, es 450 mil dólares y se estima que el proyecto será completado en dos años. La ciudad publicó una llamada internacional a artistas para este proyecto e incorporó tres valores claves en su llamada, que fue difundida a artistas de todo el mundo. Estos eran inmigración, cambio climático y comunidad. Sabemos que East Boston tiene una historia profunda con varias comunidades de inmigrantes y hay varios símbolos locales de inmigrantes, incluyendo el mural para los inmigrantes, con amor, For Immigrants with Love, y la escalera dorada, Golden Staircase. East Boston también está experimentando los efectos negativos del cambio climático y la ciudad se está asociando con organizaciones sin ánimo de lucro para reducir el impacto al vecindario. East Boston está aislada de otros vecindarios y la comunidad tiene fuerte identidad. Los policías y los empleados del Departamento de Policía de Boston también tienen una fuerte relación con los residentes que reflejan la naturaleza muy unida de East Boston. Un comité de evaluación artística compuesta por representantes de la Comisión de Arte de Boston y por profesionales de arte locales representantes de East Boston evaluó solicitaciones y al final recomendó a la artista multidisciplinaria Mónica Bravo para este proyecto. La Comisión de Arte de Boston votó aprobando la selección del artista y ahora ella está en la fase de diseño de su proyecto. Ahora es mi placer presentarles a la artista Mónica Bravo, con esto le doy el turno a Mónica y para poder tener tiempo de escucharla y conversar con ella, no voy a leer su biografía, pero los alentamos a que visiten el sitio boston.org barra inclinada public art y hagan clic en el proyecto público de la estación de policía donde van a encontrar su increíble biografía. Y por favor, consideren mandarnos sus preguntas mientras escuchan y tendremos tiempo para contestarlas después. Y si están escuchando y tienen una pregunta para Mónica, la pueden publicar en el chat o levantar la mano. Habla Mónica. Hola a todos. Muchas gracias por tenerme aquí. Estoy muy feliz de poder presentar mi trabajo y también lo que voy a hacer para el sitio. Quiero hablar sobre cosas que son muy significativas para mí. La primera cosa que es muy significativa es la idea de contribuir. Es una nueva palabra que he estado introduciendo en mi vocabulario en algo así como los últimos cinco años, porque me doy cuenta que como artista yo puedo contribuir a la comunidad. ¿Y cómo lo logro? Yo estoy muy conectada a la idea de conectar mis emociones para poder comunicar mis ideas y después poder inspirar a la gente a ser sí mismas. Esa es realmente la principal base de todo lo que hago. ¿Quién soy yo? Esa es una gran pregunta que tengo desde que era muy pequeña. Yo estaba muy motivada porque mi padre murió cuando tenía ocho años. Y quería saber si realmente se había ido al cielo. Eso es una pregunta que no he podido contestar todavía. Pero mientras tanto, al buscarlo a él, yo creo que me encontré a mí misma. O por lo menos, en este momento, me gusta quién soy. Yo contribuyo como artista y también contribuyo a veces como astróloga. A veces yo enseño talleres. Otras veces me gusta conectarme con la gente individualmente. Así es que tengo una gran amplitud de intereses que he tenido desde que fui muy pequeña. Yo siempre he buscado saber cómo está hecho este mundo. Soy muy inquisitiva, curiosa. Estoy buscando significado en las cosas valiosas de mi vida. Yo he estudiado muchas cosas diferentes. He estudiado psicología, yunguiana, astrología, metafísica. También estuve involucrada en el estudio de filosofía con maestros del Este, de China, de la tradición hindú y el Kabbalah. Pues yo quiero saber qué es lo que estamos haciendo aquí. Yo tengo una mente muy curiosa y tengo un entendimiento holístico. Yo no fui a ninguna escuela de arte. Estudié muchas cosas diferentes. Yo estudié diseño de moda, estudié fotografía, y yo también soy muy intuitiva. Mi conocimiento es completamente empírico. Eso quiere decir que me interesa mucho incorporar mis propias experiencias. Tengo una devoción a ser auténtica. Tengo una aspiración de solo enfocarme en la evolución de mi alma. Porque si siento que estoy evolucionándome, también puedo contribuir a la comunidad. Algo que es muy importante en mi vida es el lenguaje. ¿Cómo me comunico? Cuando era pequeña, después de que murió mi padre, el que hablaba más de 11 idiomas, y yo quería aprender cada uno de ellos y leer cada libro que él había leído, entonces yo le pedí a mi madre, tengo que aprender francés, inglés, español, portugués, por mencionar solo algunos, hasta también griego y chino. Pero, en este punto de mi vida, yo no estoy tan interesada en el idioma por sí mismo, sino que en otras maneras diferentes de comunicación, más bien como el idioma en código. Tengo una gran dedicación al arte público y yo practico algo que se llama observación. Cuando creo obras de arte de cualquier tipo, sea para el ámbito público o para instituciones privadas, hogares privados, mi meta es crear una plataforma. Así, pudiéndose el espectador relacionar con un sentido de presencia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo creo ideas, medioambientes, y mi meta es realizar algo que tiene significancia. Para mí, pero finalmente, lo que yo quiero es darle al espectador la posibilidad de conectarse emocionalmente con la obra y así tener su propia narrativa. Una de las preguntas que yo hago es, ¿cuál es la diferencia entre espacio y lugar? Para mí, la diferencia es muy simple. El espacio es solo muy abstracto y el lugar se le otorga una memoria. Entonces, estoy muy interesada en ese espacio emocional que yo creo todo el tiempo. Otra pregunta que me gusta preguntar para que la gente se conecte con mi obra es, ¿cómo te hace sentir el arte? Estoy tan conectada a mi cuerpo emocional, yo también quiero darle la posibilidad al espectador para conectarse con su propia personificación. Otra pregunta es, ¿cómo me relaciono con las cosas? Proyección y superficie son muy importantes, las he usado como materialidad en mis obras, al igual que el tiempo. Yo considero que el tiempo no es lineal, porque desde que era pequeña, yo creo que la narrativa que nos enseñaron es muy limitada. Está más bien usada en la tradición judeo-cristiana de creer que alguien va a volver o que algo va a finalizar abruptamente porque no nos comportamos bien o algo por el estilo. Yo estudié con los indígenas ancestrales también el taoísmo y me enseñaron que el tiempo es cíclico. Por eso estoy muy conectada con la idea del tiempo como todos los días, día y noche, porque esas nociones me dan un sentido de entendimiento que vivimos en una polaridad. Una de mis primeras obras que recuerdo, en las cuales me enfoqué en esto, era una obra que abordaba la pregunta sobre qué es la realidad. Fui a Central Park, en Nueva York, donde estaba viviendo por 26 años y descubrí que los peces en el acuario que tienen allí provienen del hemisferio sur y los alimentan de acuerdo con el horario de allí. Entonces, cuando le pregunté al guardia en pleno verano por qué les estaban apagando las luces a los peces cerca de las 5 de la tarde, él dijo, Oh, sí, ellos creen que siguen estando en el hemisferio sur. Y esa pregunta, quiero decir, ese momento realmente me abrió mucho en mi mente. Porque comencé a preguntarme, ¿qué es la realidad? ¿Tenemos la misma conciencia que el pez, que no está consciente, que está dentro de un tanque y que está rodeado por agua? Entonces, quizás hacer una analogía y tratar de entender hasta qué punto realmente nosotros, los seres humanos, tenemos conciencia de nuestros alrededores y concientizamos que hay algo por debajo, como una mente inconsciente, que es un lugar del cual podemos aprovecharnos y donde se sitúa la creatividad. Esta obra es muy interesante porque comencé a jugar mucho con materialidad y proyección. Coloqué a los espejos en una forma diagonal en el espacio, como pueden ver en las imágenes, y proyecté imágenes de los peces. Al entrar en el espacio uno podía ver su propia sombra y era muy interesante porque todos los lugares en los cuales exhibí mi arte eran debajo, como en un sótano, y hacía que la gente se sintiera como si también estuvieran dentro de un acuario. ¿Estamos realmente como dentro de un acuario? ¿Quién controla nuestras vidas? ¿Es un dios? Quiero decir, ¿tenemos conciencia de esto? Esa era una pregunta muy importante para mí. Otra obra me hizo cuestionar mucho sobre cómo me relaciono con la realidad, pero en este caso, ¿cómo me relaciono con mis emociones? Yo estaba viviendo en frente del puente de Brooklyn, por la zona de las Torres Gemelas, por cinco años, pero firmé por más o menos dos años, la misma vista todos los días. Yo solo cambiaba el rollo de la cámara de filmar porque en ese entonces no había digital y cada vez que se terminaba. Filmé por más de dos años y lo que estaba explorando era cómo la vista cambiaba mucho de acuerdo con la manera que me sentía. Sin relación a lo que estaba viendo, otra obra que creé más tarde en 2009. Yo fui invitada por mí misma a crear la nada, sin grabar, sin nada. Quería trabajar con la idea de dibujar, quería crear paisajes hechos de palabras. Lo que estaba cuestionando en ese entonces era, ¿el destino es algo que yo creo o es algo que se me entrega a mí? Y yo hago realidad de alguna manera u otra. La idea acá es crear una instalación escultural que cuestiona cómo construimos nuestras vidas de acuerdo con nuestros sistemas de creencia. Todos creemos en cosas y dependiendo cuánto valor le damos a esas ideas, se convierten en nuestra religión o nuestra filosofía de vida. Entonces, acá estoy cuestionando hasta qué grado estamos conscientes de las cosas que valorizamos y si les damos importancia, estamos conscientes de que estamos creando una filosofía de vida y por lo tanto nosotros estamos creando nuestro propio destino. Entonces, aquí hay unas muestras de cómo lo creer. De paso, yo usé el libro de Italo Calvino, Ciudades Invisibles, para encadenar todas las diferentes ciudades. Así creé siete diferentes ciudades o paisajes o vistas de la ciudad que se pueden reconocer y después los animé. Es una obra muy juguetona realmente. Los proyecté sobre un vidrio porque quería usar vidrio como un material para implicar que todos somos muy vulnerables y podríamos morirnos en cualquier momento. Y no sabemos cuándo nos moriremos. Entonces, es muy importante aceptar y en el budismo una de las prácticas es siempre estar conscientes de que no estamos aquí para siempre, que esto es una ilusión. Entonces, si uno practica la idea que un día nos moriremos, no tenemos tanto miedo a la muerte. En vez, uno vive una vida llena de significado, placer y alegría porque uno sabe que cada día es casi como un milagro. Entonces, esta obra me hizo que me preguntara por qué yo nací en Colombia y no vivo ahí. Yo nací allí, entonces, ¿qué quiere decir haber nacido en un lugar y mudarse a otro lugar y no quedarse en Colombia? Entonces, comencé a relacionarme con Colombia cuando vivía del paisaje y quería saber quiénes eran mis antepasados. Pues así viajé entre las montañas y conocí a gente indígena y ellos usan el lenguaje de tejer para hacer bolsos y todo tipo de cosas. Pero esto es todo lenguaje. Pues estaba muy intrigada porque la raíz de la palabra textil tiene la misma raíz que texto. Entonces, los textos principales en el comienzo de la historia de la humanidad estaban todos hechos con textiles. Y además, lo más interesante es que la computadora, tú sabes, el celular y todo lo que usamos hoy en día, utiliza un sistema binario que deriva mucho del telar, de la manera en que tejemos. Entonces, todos estos sistemas han sido las tecnologías que usamos para comunicarnos. De este modo, yo creé esta obra y, como ven, a veces yo creo animaciones y después creo objetos inmóviles en vidrio. Entonces, esto llevó a que me invitaran al Vaticano al Bienal de Venecia en 2015. Yo estaba cuestionando mucho esa invitación porque no soy católica, practicante. Tengo un pequeño asunto con la religión porque me dije antes, no puedo comprobar que mi padre murió y se fue a algún lugar. Entonces, yo siempre cuestiono esto. Pero pensé que era muy interesante relacionarme con el tema que me habían dado, que eran los dos primeros versos del Evangelio de Juan, que dice que en el principio existía la palabra. Entonces, pensé mucho en cómo las religiones son difundidas con la idea de un texto y nos da en gran forma el texto información, pero muchas veces restringe nuestra manera de pensar. Entonces, quería saber, quería poder hablar sobre la idea de lo sublime o Dios, más bien desde la perspectiva del arte o de la historia del arte abstracto o paisaje en vez de texto. Porque el significado puede siempre, siempre tener diferentes perspectivas. Acá comencé a ver, a usar mucho color y quería invocar el color de otros artistas como Matisse o Sonia Telonet. Y también quería usar las formas de Malevich. Estos son todos artistas que vivían en el principio del siglo XX. Entonces, yo estaba muy influenciada por el color y la abstracción. Aquí pueden ver en la imagen de arriba a la derecha. Porque voy a usar algunas de estas abstracciones en la instalación del Departamento de Policía de East Boston. Hay algo que me pasa emocionalmente. En 2015 dejé a mi matrimonio de 20 años y mucho de mi trabajo realmente se origina de mi cuerpo emocional. Entonces, yo estaba como quebrada porque yo pensé que iba a estar casada para siempre. Como cuando uno piensa que algo va a durar para siempre y después no lo hace. Entonces, decidí volver al taller y tratar de recoger todos los pedazos que sobraban de otras obras de arte y tratar de entender lo que estaba pasando. Así empecé a hacer estas configuraciones a las cuales yo llamo Build Objects. Yo estaba haciendo un homage a través de Blinky Palermo y son solo objetos de pintura. Pero lo gracioso es que esta es la primera vez que había pintado y se puede notar que no es como la pintura tradicional. Yo me di licencia a mí misma. Pues yo hice esta obra en 2017 y es una obra animada. Era la base de una obra que hice para la Comisión de la Estación de Tren Subterránea Metropolitana de Arts and Design en la Prospect Avenue en Brooklyn. Antes de mostrarles esa diapositiva, les quiero mostrar aquí cómo yo empecé a sintetizar todas mis disciplinas escapándome de la categorización. Eso es lo que pasó después de mi matrimonio. Yo decidí que estaba viviendo en compartimientos y yo quería realmente expandir mi punto de vista y empezar a realmente incluir a todas las cosas que yo pensaba que eran importantes en vez de continuar separándome a mí misma en pedazos. Pues aquí están algunos de los detalles de esta estación de subterráneo. Y aquí pueden ver un poco mi cerebro. Como yo empiezo con una idea y después yo juego mucho con collage. Hago muchos collages hasta poder llegar a un lugar que me guste. Yo soy más bien como una pintora. Yo creo que pintores no tienen como una narrativa. Por ejemplo, empezando en una esquina y terminando en la otra. Solo es una manera de relacionarse con la obra en diferentes ritmos. Y esa es la manera en que trabajo en el taller. Yo no tengo un horario, de verdad. Yo tengo que romper esos horarios porque me definen de una manera que me pone muy nerviosa. Bueno, acá hay otro proceso de otra obra. Aquí les muestro como a veces yo comienzo con ciertas ideas y después las puedo convertir en collages. Y después los collages vuelven a su forma digital. Esta es la obra que hice como algo así como el año pasado. No estoy segura. Creo que ya pasaron dos años. Sí, para Mastercard. Era una proyección. Creo que habían 30 proyecciones en matas. Esto era también sobre los sentidos. Era muy precioso. Pues esta es la última obra que hice para el programa de Landmarks en la University of Texas, en la Escuela de Geosciencia. Este es un proyecto que tardó casi 10 años, desde el principio hasta el final. Es una obra animada. Duró 10 años, no porque tardé ese tiempo en hacerlo, pero porque el proyecto se detuvo y después volví a empezarlo de nuevo el año pasado. Este es todo sobre geología y Gaia, nuestra madre tierra, a la cual tenemos que prestar atención, porque cada parte de ella está viva, hasta los minerales. Entonces aquí les voy a mostrar cómo es que yo lo hice. Pueden siempre ir en línea para mirar a la obra, pero quiero mostrarles un poquito cómo se ve. Lo que quiero que vean aquí es que yo extraigo de muchas referencias y hago mucho collage. Me gusta ser muy juguetona con las imágenes y usar muchos colores. No tengo miedo del color, no tengo miedo de la abstracción. Es más, a mí me gusta cuando los colores se ven un poco diferentes de lo que cualquier otra persona haya hecho hasta ahora. Yo siempre estoy esforzándome para alcanzar originalidad. Cuando yo veo que estoy creando algo que otra persona ya pensó en hacer, yo destruyo lo que hice. Yo siempre he hecho esto desde que era pequeña. Pues yo soy muy consciente de nuestro medio natural, porque realmente creo que estamos hechos de polaridades, como hablé durante la obra de tejido. Entonces es muy importante entender que la manera en la cual nos relacionamos con el mundo es entendiendo que nosotros también estamos hechos de polaridades y es así como nos relacionamos con nosotros. Aquí quiero hablar un poco sobre la técnica, cómo utilizo fibras y píxeles y me gusta mezclar todo tipo de técnica. No tengo miedo a la técnica ni al color. Acá hay otras imágenes, acá hay otra obra que hice hace poco y trata sobre la perspectiva en una intervención que hice para una obra aquí en Miami. Y les muestro esto porque yo pienso que la perspectiva puede ser materialidad. Le puede dar a uno un sentido de lo maravilloso, porque si uno se mueve a uno mismo desde donde uno piensa que tiene la verdad y no escucha a los demás, uno está estancado en un punto de vista. Y cuando uno se mueve alrededor de uno y ve las cosas desde otra perspectiva, quizás uno puede aprender algo nuevo. Entonces así es como la obra se ve durante el día, es una visión de un terreno baldío y de noche o cuando la luz cambia hay algunas proyecciones. Esta fue una obra muy interesante para crear porque tiene muchos puntos de vista diferentes y eso es lo que quiero hacer para el Departamento de la Policía de East Boston. Entonces esto es muy muy importante para mí, es mi moto para este último año. La única revolución es ser uno mismo y quiero hablar un poquito sobre eso, quiero invitar a Kanan a unirse a la conversación. Habla la moderadora Karen. Gracias Mónica, esto ha sido realmente maravilloso y Kanan nos acompañará para un poco de conversación. Y solo un recordatorio para todos ustedes que están escuchando y quizás mirando la grabación más tarde, por favor no duden en mandarnos sus preguntas. Si están aquí hoy, nos las pueden mandar mediante el foro de respuestas y preguntas o por chat. Y si miran más tarde, por favor, no duden en comunicarse por correo electrónico a BAC arroyoboston.gov. Y ahora Kanan nos acompañará en conversación con Mónica. Habla Mónica. Gracias. Habla Kanan. Hola Mónica, ha sido una muy buena presentación. Gracias. Habla Mónica. Gracias por corregirme porque siempre hablo con más velocidad que la luz. Habla Kanan. No, todos necesitamos esto, un pequeño recordatorio cuando nos absorbemos en algo. Estaba bien, yo solo pensaba que quizás pudiese ser un poco más fácil para la intérprete. Y gracias por ir más despacio, fue muy útil. Pues esto es muy estimulante. Gracias por compartir tus perspectivas y tu trabajo previo. Me hubiese gustado mirar la animación por un poco más tiempo, pero quizás la miraré después. Dice Mónica. Sí, por favor. Habla Kanan. Hay una pregunta en el chat sobre la cual hablaremos por un minuto. Voy a explicar la pregunta por si acaso la gente necesita el contexto. Y después volveremos a las preguntas pendientes que tenemos aquí y quizás al final volveremos al chat y las discutiremos también. Pero la pregunta de Odrina en el chat nos incita a nosotros a hablar sobre cómo el arte puede aludir a la desconfianza que algunos quizás tengan al trabajo de la policía. Sé que ha habido un contexto reciente para esta pregunta. Entonces, Odrina dice, Has hablado mucho sobre el lenguaje. ¿Planeas que tu arte trate del lenguaje sobre la acción policial y la falta de confianza que mucha gente tiene en el sistema penal? Entonces, esto es algo que tener en cuenta mientras leemos las otras preguntas y después al llegar al final, volvamos a esa pregunta. Pero es una muy buena pregunta, entonces yo quise anunciarla. Habla Mónica. Es una linda pregunta y si todos tienen paciencia, voy a entrelazar a esta pregunta a través de la última obra sobre la que hablaré. Es la razón por la cual yo quise crear esta obra. Esta es una de las razones por las cuales estoy entusiasmada de hacer esta instalación en el departamento de policía de East Boston y pienso que puedo iluminar esta cuestión. No voy a brindar soluciones, pero puedo invitar a la gente a entender que hay otras maneras de tratar de buscar soluciones. Voy a explicar el lenguaje y todo eso con la próxima diapositiva. Habla Kanan. Muy bien. Solo para volver al comienzo, tú hablaste de tu propia infancia y lo que pasó en tu infancia que llevó a la lección de tu carrera y a quién eres ahora. Siguiendo este tema, ¿puedes hablar específicamente sobre tu ambiente familiar y cómo influenció tu carrera, específicamente la carrera artística? Ok, gracias, dice Mónica. Es una muy buena pregunta. Pues yo compilé algunas fotos y soy un poco absurda. A mí me gusta ser un poco ridícula a veces. Creo que ser ridícula me da cierta levedad para muchas cosas, pero también soy muy seria y responsable. Una vez que encuentro una disciplina y practico, puede compenetrarme muy intensamente en ella. Entonces, ambas, mi madre y mi abuela, que se ven en la foto, eran educadoras. Mi madre todavía vive, pero no practica más. Y mi abuela falleció en el 2000. Ella era realmente una pionera, ambas, porque abrieron kindergartens en Colombia. Como el primer kindergarten que se ve allí, es en el año 1930. Y ya estaban usando metodología de Montessori, John Dewey, Steiner y Reggio Emilia. Tenían esta filosofía sobre cuán importante es darle al niño la posibilidad de jugar y de descubrir realmente cuál es su verdadera vocación. Yo recuerdo a mi madre siempre diciéndome desde que era muy pequeña, mi amor, siempre sé feliz, haz lo que tú amas. Y yo la miraba a ella y le decía, pero, ¿cómo? Entonces, yo nunca he recibido, oh, tú no deberías estudiar esto, tendrías que ganarte la vida. Ella siempre me ha apoyado así, como fue incorporado dentro de mí. También mi primer trabajo, yo siempre me relacioné con el valor de las cosas. Entonces, cuando era pequeña, le dije, mamá, necesito trabajar. Y ella dijo, bueno, ¿qué quieres hacer? Y yo dije, mamá, yo quiero trabajar en tu escuela. Entonces, ella dijo, ¿puedes enseñar a otros niños a leer? Entonces, mi primer trabajo, no sé, más o menos a los cuatro o cinco años, porque aprendí muy tempranamente a leer, fue enseñarle a mi prima. Y, por supuesto, yo le pedí dinero. Eso era obvio. Pueden ver en esta foto, que también me gusta ser diferente. Recuerdo que molesta estaba cuando diseñé este traje, ahí arriba con la flecha, y mi madre tuvo la brillante idea de crear el mismo traje para mis hermanas. Estaba tan molesta, yo quería este traje solo para mí. Y le insistí a mi madre, yo quiero ser diferente, yo quiero ser diferente. Y después de eso, ella me escuchó. Allí, ven a mi padre, él murió en un accidente de auto, y él era una persona muy leída y muy filosófica. Yo pasé mucho tiempo en su estudio con sus libros. Yo he realmente formado mucho mi vida con su ausencia, pero también con el coraje que tenía mi madre, siguiendo adelante con su vida y enseñándome lo mejor. Habla Canan, tú hablaste sobre qué significa contribuir para ti, y tú también eres una artista. ¿Piensas que el arte y el servicio a la comunidad se pueden combinar? Y sí se puede. ¿Cómo? Habla Mónica. Oh, sí, absolutamente, absolutamente. Tú sabes, la idea del servicio es muy interesante, porque también otras palabras en vez de servicio se pueden usar como contribución. Sabes, si miras a la raíz de la palabra contribuir, proviene de la tribu. Entonces, ¿cómo puedo dar algo a mi tribu? ¿Cómo puedo ofrecer mi servicio? ¿Cómo puedo ser yo misma completamente? Y si soy completamente yo misma, no tengo que estar criticando al prójimo. Entonces, esto realmente nos regresa a la pregunta sobre la policía. Una de las cosas sobre las cuales soy muy consciente en este momento es que pasamos tanto tiempo vigilando a nuestros vecinos, pasamos tanto tiempo controlando a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres, cualquiera. Si pasásemos más tiempo descubriendo quién somos, no estaríamos vigilando a otra gente. Por ejemplo, hoy hice una broma en las redes sociales porque todo el mundo está haciendo el meme de Bernie Sanders con los guantes por todas partes. Sí, era gracioso, ok, pero después de cientos de ellos, bueno. ¿Sabes lo que dije hoy? Si tú pasaras la misma cantidad de tiempo que dedicaste creando y reenviando esta imagen de Bernie Sanders en tu auto-investigación, el horizonte sería completamente diferente. Es realmente sobre la responsabilidad. Para mí, yo creo que es muy importante que todos los seres humanos encuentren su propia vocación. descubrir cuál es el lenguaje que quieres hablar. Si quieres contribuir a la comunidad, vaya adelante. Si quieres contribuir a la comunidad siendo un artista, siga adelante. Pero realmente, verdaderamente, sé fiel a ti mismo porque una vez que le das raíces, tú eres como un árbol. Y un árbol, cuando es un árbol, no le pregunta al río, ¿qué diablos estás haciendo ahí abajo, todo mojado? Está diciendo algo así como, hola. Entonces, es muy importante entender nuestra posición y quiénes somos. Pero si nosotros alimentamos esto desde nuestros corazones, es una cosa que quiero hablar más. Yo soy una inmigrante. Vine a los Estados Unidos en 1994 y nosotros, muchos inmigrantes, tenemos una cosa en común. Tenemos mucho coraje. Porque venir a un nuevo país en que uno hable el idioma, uno siempre viene y deja algo por detrás. Entonces, sí, si volvemos al corazón y la palabra coraje proviene de cœur, heart, y si regresamos dentro de nuestro corazón y descubrimos realmente qué es lo que tenemos que hacer con nuestras vidas, porque queremos hacer eso, tú sabes, nosotros podemos realmente mejorar el horizonte. Habla Kunan, gracias Mónica, tú hablas muchos idiomas y también eres una artista. Me pregunto qué piensas sobre el uso del arte para trascender al lenguaje. Habla Mónica. Ok, lenguaje es una manera de comunicarnos, hola, adiós, esto y lo otro, pero hay tantos otros lenguajes que sirven al propósito del entendimiento, como todos los arquetipos, toda la simbología, sabes, las cosas tienen un significado. Entonces, si regresas dentro de la historia del arte o cualquier historia de cualquier país o de nuestros antepasados, siempre encontraremos que hay un significado detrás de algo. Entonces, una de las razones por las cuales quiero crear esta obra y que voy a incluir en la obra misma y también en el taller es el origen de las palabras. Yo estoy muy interesada en la etimología, que es el principio de la palabra. Yo quiero saber lo que significa. Entonces, si yo sé el significado de algo, luego tengo una relación diferente en vez de no saber por qué yo usé esa palabra. Entonces, en cierta manera me da un sentido de soberanía, quiere decir que me da como autenticidad porque puedo hablar un lenguaje. Yo no tengo que hablar muchos idiomas, pero lo más importante es que cualquier idioma que yo elija, por lo menos que yo sepa el significado. Por eso tengo que dedicar tiempo para tratar de entender el significado de las cosas. No sé si esto responde a tu pregunta. Acá, por ejemplo, estas son palabras hechas de diferentes tipos de letras. Entonces, esto es parte de lo que voy a presentar para la obra del departamento de policía. Vamos a tener estos móviles de palabras flotando alrededor. Quisiera que cuando la gente entre, que traten de averiguar qué es lo que están viendo y se alcancen a poder leer las palabras y qué es lo que las palabras significan. Entonces, esto ya es como una invitación para que la gente entre y trate de descubrir qué es lo que el lenguaje significa verdaderamente. Habla Canan. Me da curiosidad explorar el arte en particular, pero antes de esto tenemos una pregunta que queríamos preguntarte. Todas estas metodologías que utilizas. Has dicho antes que no le tienes miedo a las técnicas y todas estas diferentes metodologías y la pedagogía que utilizas. ¿Cómo surgió tu interés? Habla Mónica. En parte me lo han dado a mí por mi origen con mi madre y mi abuela. Entonces, tardé un poco en darme cuenta que tú sabes que yo tenía eso o yo heredé esta situación. Pero por otra parte también tengo una mente curiosa y porque siempre he tenido mucha curiosidad, yo también he hecho mucho trabajo de autoinvestigación. Por lo cual he aprendido muchas técnicas para comprender quién soy como un ser humano único y cómo mi singularidad puede realmente dar servicio y beneficiar al resto de la colectiva. Entonces, yo soy una persona que alienta mucho a los otros a descubrir quién son con los diferentes tipos de lenguajes y por eso yo estudio astrología evolutiva y diseño humano. Hay muchas psicotecnologías hoy en día que pueden ser utilizadas para que la gente pueda entender quién son y que puedan aprovechar sus propias capacidades. Porque no todos tienen la misma capacidad y tengo que decir que alguna gente piensa que las capacidades existen solo por las posibilidades económicas y sí, pero yo he visto muchos casos en los cuales la gente pone a esto como un obstáculo y se les vuelve realidad. Es una combinación de cosas, entonces yo diría que yo invito a la gente, si tienes curiosidad sobre algo, vaya adelante nomás. Google es gratis por ahora, la internet es gratis, uno puede aprender tanto por ahora, todavía gratis. Habla Canaan. Entonces, estamos viendo unas formas y parecen bastante abstractas. ¿Te gustaría explicar cómo las interpretas tú misma? Habla Mónica. Sí, ok, pues. Lo importante sobre la abstracción es que tiene un significado para mí, pero no tienes necesariamente el mismo significado para otras personas. Por eso son abstractas. Pero voy a hacer una alusión o una referencia a ciertas cosas. Entonces, una de las cosas que me gusta mucho de este sitio, hay varias cosas, es Boston está basado en un basural. Eran cinco islas que se juntaron. Las formas que ven acá, en la parte de abajo, son las islas originales. No sabes que son separados, quizás sí lo saben, pero quiero darles la idea de las formas como a la manera en que era el terreno antes de que instalaran los basurales. Porque esto es también sobre la inmigración, unir las cosas, tú sabes, la fusión cultural. Pero yo quería construir capas de entendimiento antes de que East Boston era East Boston, tenía una topografía diferente. Pues yo me relacioné con el espacio como parte topográfica. Estas formas de color que ven abajo tendrán información. Yo no estoy mostrando todo aquí. Va a tener algunas formas y después voy a superponer los móviles con las palabras abstractas por encima de ellas. Ninguna de estas cosas son finales. No incluía nada que es final porque no quería que nadie tuviese una idea que esto va a pasar. Y después se desilusionan cuando ven que no pasa. Esto es solo una invitación de cómo más o menos lo voy a hacer. Entonces, me informas aquí o qué. Dos datos que son muy interesantes para mí. Cuando estaba investigando, yo aprendí que Eagle Hill es el nombre del vecindario. Y después que el departamento de policía va a estar en una calle llamada Cóndor. Y yo me estaba riendo tanto. El cóndor es un tipo de águila. Es el mismo animal. Son los símbolos, los dos de los pasaportes que yo poseo. Uno es de América y el otro es Colombia. Y otra cosa que noté es que una de las poblaciones más numerosas de East Boston es la de Colombia. Entonces, hola amigos. Estoy tan feliz que voy a poder hacer esto. Vamos a ver simbología, que es de importancia para la obra. Veremos mapas. Veremos algunas cosas en las cuales la gente se puede reconocer dentro de ellos de la historia. Por toda la obra. Van a ver capas de historia y capas de información. Habla Canaan. Muy bien. En ese vecindario se ve un grupo de calles paralelas que tienen todos nombres. De aves de rapiña, águila, cóndor y halcón. Habla Mónica. Oh sí, ok, qué interesante. Y otra cosa, perdón. La razón por la cual yo amo al águila y al cóndor es porque el águila y el cóndor tienen un tipo muy especial de visión. Pueden ver las cosas desde muy lejos y en una manera muy abstracta. Pero cuando captan a una presa con la visión, se dirigen directamente hacia ella. Entonces, esta es un tipo de visión que me interesa. Porque cuando uno está en modo de observación, uno ve desde lejos y así se pueden ver las cosas diferentemente. Si te paras en una posición distinta, y esto vale para poder crear diálogo. Si tenemos un punto de vista que es tan rígido como yo creo que el cielo es verde y después la otra persona dice no, perdón, es azul. Yo digo no, yo lo veo verde. Y la otra persona dice bueno, ¿por qué no te invito a ti a venir aquí y quizás tú lo verás? Entonces yo decido ir a la otra esquina y digo, oh por Dios, tienes razón, hay un tono azul por allí. Entonces, esto es una invitación completa que yo quiero hacer con el artefacto. Es situar las cosas de manera que uno se tenga que mover a otro sitio. Así que uno puede entender que si uno cambia de lugar, se tiene una perspectiva diferente. Habla Kanan. Muy bien. Sé que tú has dicho que no quieres finalizar tu arte. Yo lo respeto porque tú quieres que el público participe y que genere ideas y después tú crearás la instalación artística basada en esto. ¿Puedes hablar más sobre cómo se verá la instalación de arte? ¿Has mencionado móviles? ¿Podrías escribir esto con más detalle? ¿Y qué aspectos artísticos estarán presentes sin que importe lo que diga el público? Habla Mónica. Ok. Va a haber un poco de mosaico y mosaico de vidrio. Las islas estarán hechas de mosaico de vidrio y tendrán mucha información que proviene de los mapas, de la topografía, las cosas así, un poquito como sobre esta imagen. Muy abstracto, cosas que uno pueda o no reconocer. Y decidí que en vez de tener un bloque como un cuadrado, yo quiero utilizar las formas de las islas para poder darle forma a los artefactos en el espacio. Como se ve aquí arriba, a la derecha, estoy todavía terminando eso. Es solo color por ahora, porque no voy a poner las imágenes finales y usé el mismo móvil todas las veces para dar una referencia. Pero no estoy poniendo el final todavía. Ahora, toda la experiencia se llevará a diferentes espacios. Uno es la entrada principal del edificio, donde se encontrará por encima de una de las paredes una mezcla de mosaicos con esta información y estos móviles estarán superpuestos. Entonces, se verán cosas moviéndose o no, dependiendo de dónde uno está parado. Se verán las cosas desde una perspectiva diferente. Y si uno va al otro espacio, la sala comunitaria, también tendrá esto. Entonces, dependiendo de dónde uno está parado, sea desde afuera o de este u otro lado de la ventana, uno siempre encontrará algo nuevo con el cual poder interactuar. Porque no es una instalación fija, tiene tantas esquinas de las cuales se puede ver que siempre va a haber algo nuevo para descubrir. Habla Canaan. Muy bien. Habla Mónica. Quería hablar un poquito sobre el título Unos Mundos. Significa un mundo. Es un título en latín que se refiere a Carl Jung, el psicólogo, cuando dice que te compenetres dentro de ti mismo y empieces a tener una relación con tus necesidades y con quién tú eres como individuo. Así, tú puedes realmente ganar acceso a las aguas de la creatividad. Y si tienes acceso a esas aguas, tendrás mucha sabiduría que proviene del subconsciente. Y cuando tú permites que esto suceda a través de ti, entonces podremos ver crear unicidad. Esto es realmente lo que el daoísmo o el budismo llaman somos todos uno o hasta Jesús. Tú sabes, somos todo amor. Yo hablo sobre esto y ser todos uno no significa que voy a hacer lo que tú me digas. Quiere decir, yo voy a ser mi propia persona soberana. Voy a ser mi propia agencia y porque yo reconozco tu agencia también, entonces podemos ser parte de una comunidad. Y eso es lo que significa Unos Mundos. Habla con An. Entonces, es la traducción directa de Unos Mundos. También quieres hablar de lo que significa para ti específicamente. Habla Mónica. Bueno, nunca estoy separada de mi trabajo. Estos son mis bebés. Yo creé esto y yo aplico cada una de las cosas sobre las cuales hablo, las he hecho yo misma. Soy una persona muy empírica. Todo lo que hago en mi vida es un experimento. Entonces, cuando funciona lo que hago, lo que sigo aplicando de nuevo, lo hago otra vez porque funciona. Yo he estado aplicando mucho del trabajo que he estado haciendo durante los últimos pocos años para integrarme a mí misma, para sintetizarme. Para parar de separarme a mí misma, para parar de condenarme a mí misma, para parar de sentirme avergonzada porque quiero hacer esto y lo otro. Es todo sobre integración. Si tú entiendes la palabra integridad, tú sabes, tiene la misma raíz. Entonces, si yo quiero integridad en el mundo, yo primero y antes que todo, tengo que tener integridad dentro de mí misma. Y esto vuelve al tema de vigilar a los otros. Yo no puedo pedirle a la policía que se comporte de buena manera si yo misma he dedicado casi todo el tiempo solamente observando lo que hacen mis vecinos. Habla Kanan. Muy bien. Me alegra que hayas mencionado integración. Cuando solicitaron este proyecto, algunos de los temas que son de interés para la comunidad fueron incluidos en esta solicitud y uno fue la inmigración. Y tú hablas siendo una inmigrante tú misma. Por supuesto, cuando la gente habla sobre inmigración, hablan de varias cosas, pero una de ellas es integración. ¿Consideras este aspecto cuando piensas sobre la inmigración? Mientras tú piensas sobre esto y respondes a esta pregunta, también quiero que la audiencia sepa que vamos a abordar estas cuestiones que son de interés específico para la comunidad. Y las discutiremos también porque fueron mencionadas en el pedido original para este arte. Esto incluye desplazamiento y cambio climático, pero comenzaremos con la inmigración. Habla Mónica. Sí, bueno, inmigración quiere decir que uno proviene de otro lugar, ¿no es cierto? Tú eres nuevo en un lugar y tratas de integrarte con la cultura, pero Estados Unidos es una cultura que sigue evolucionándose. No es un país tan viejo, doscientos y algo años, no lo hace muy viejo y hay mucha gente que viene de muchos lugares. Es realmente una amalgama cultural. Entonces, la manera por la cual nos podemos integrar es una de las cosas que pienso que es importante. Es realmente esforzarse para tratar de entender cómo toda la cultura funciona. Si yo no sé un idioma o yo no entiendo, lo primero que voy a hacer personalmente es, voy a preguntar, ¿cómo puedo yo hacer esto mejor? En vez de sentirme como que, oh, yo no sé, y después sentirme preocupada o avergonzada de lo que estoy haciendo mal. Tú sabes, sigue adelante de nuevo. Vuelvo a la palabra coraje. Si todos los inmigrantes tienen el corazón y el coraje un día de venirse acá en un bote o en un auto o lo que sea, nadar, no importa cómo has llegado aquí. Dejar un país requiere mucho coraje. Por lo tanto, siempre regresa tu corazón para recordarte a ti mismo que tú puedes lograr esto. Entonces, para mí, inmigración significa el conjunto de posibilidades que yo tengo en un determinado lugar, pues es el país de las oportunidades. Pero, ¿qué es lo que yo estoy haciendo para obtener esas oportunidades? Tú sabes, porque si yo vengo con la actitud de pedir a la gente que me dé cosas, eso me quita el poder. Yo tendría que solo decir, yo estoy en mi propia persona y yo quiero esto. Entonces, voy a ir a tratar de alcanzarlo. Y esto es una de las cosas que haré. La clase que yo voy a dar se llama Disfruta o Enjoy. Yo te veo a ti en mí. I see you en mí. En una nueva perspectiva, porque es todo sobre tratar de entender de qué manera podemos encontrar un equilibrio y cómo podemos encontrar perspectiva en todo lo que hacemos. Y no volvemos. Y también nos volvemos activos en la comunidad sin esperar que nos den las cosas a nosotros. Bueno, si alguien me da algo, muchas gracias, pero no voy a estar sentado ahí esperando a que pasen las cosas. Porque yo pienso que esa es una actitud muy debilitante. Habla Kanami. Por mucho tiempo, Boston ha sido una comunidad de inmigrantes donde la gente viene y se establece. Y ahora, con el descubrimiento de muchas cosas que son convenientes y confortables en la comunidad, se está gentrificando y la gente se haya desplazada. Yo me pregunto si tú consideras al desplazamiento en la manera de que piensas sobre el arte. Habla Karen. Gracias, Kanan. Yo solo quería indicar que faltan 10 minutos para las 6 y nosotros también habíamos preparado algunas preguntas para la audiencia y quería preguntar si quisiéramos compartirlas. Así pueden responder mientras tú hablas y también si quisieras compartir la encuesta que preparamos. Habla Mónica. Yo haré lo que ustedes quieran. Habla Karen. Pienso que presentar la encuesta tiene sentido si la gente tiene tiempo para responder y Mónica puede al mismo tiempo continuar con la presentación. Habla Kanan. Gracias. Habla Mónica. Miremos a esta diapositiva. Dice diferencias, símiles, perspectivas, síntesis, diálogos, que significa dos maneras de razonar. Entonces, cuando tú hablas, yo escucho. Por lo tanto, cuando te sientes sin poder y te sientes disasociada o te sientes, no sé, como que no perteneces, es algo que proviene de adentro. Es una percepción que uno puede tener desde dentro de uno mismo. Puedes ser víctima de algo o algo te ha pasado a ti, pero por lo tanto no es lo que te pasa a ti, pero cómo tú reaccionas. Y por esa razón, en la clase que quiero brindar, en la clase que voy a dar, quiero brindar herramientas muy importantes para poder volver a tener conciencia de uno mismo, nuestra propia agencia y nuestro propio fortalecimiento. Y son ejercicios muy fáciles. Si los logras, empezarás a ver las cosas diferentemente, porque yo no creo realmente que las cosas deben ser dadas a mí. Como si me siento y espero para algo. No, eso no es como las cosas me han pasado a mí. Y a veces da miedo probar algo nuevo. Yo he estado practicando budismo por mucho tiempo y mi propio maestro de Zen, él siempre me decía, cuando sientes enojo, pregúntate a ti misma. Pequeño enojo, ¿qué es lo que quieres de mí? Y cada vez que le pregunto al pequeño enojo, ¿qué es lo que quieres de mí? El enojo comenzaba a calmarse. O cuando tengo miedo, yo digo, pequeño miedo, ¿qué quieres de mí? Y cuando lo enfrento, el miedo desaparece. Entonces, es muy importante fortalecerse a sí mismo al entender quién eres, cómo estás sonificando esas emociones, cómo hablas, cómo usas el lenguaje. Esa es la única manera que llevará al diálogo. No hay otra manera. Habla Canaan. Gracias, Mónica. Entonces, como Karen señaló, nos queda solo muy poco tiempo. Podemos ir a las encuestas. Algo que todavía quería saber es si tú lo puedes entrelazar en tus preguntas y respuestas, Mónica. Es cómo la gente puede interactuar con el arte una vez que esté terminado y cómo participarán en la composición del arte. Entonces, hay dos partes. Entonces, toma la pregunta y yo difundiré la encuesta. Habla Mónica. Yo voy a darles una plataforma para que puedan participar. Y como lo hago para cada obra de arte que yo hago, yo no soy responsable por las reacciones de la gente. Yo les brindo una invitación, pero la gente tiene su propia agencia. Y si no tienen agencia, tendrán que ir a conseguirla. Tendrían que practicar soberanía. Realmente tendrían que practicar personificación. Porque lo único que yo puedo hacer es inspirar a la gente a ser ellos mismos. Porque yo descubrí eso. Entonces, yo soy... Yo acá voy a invitarlos en una manera muy colorida con la clase, que es muy entretenida. Es una clase que está diseñada para ambos adultos y niños. Vamos a crear un móvil. No un celular, sino de papel que se mueve. Y nos muestra cómo las cosas se pueden ver desde diferentes lugares. Pues parte de la práctica de la clase se basará en estas tres palabras. Es muy importante saber nuestra intención, lo que hacemos. Y una vez que yo sé cuál es mi intención, yo puedo prestarle atención. Entonces, si doy mi atención, yo puedo estar presente. Y si yo realmente estoy presente en todo, de verdad, yo no necesito decirle a nadie qué tienen que hacer. Porque yo estoy conmigo, haciendo mi cosa. Habla Kanan. Gracias, Mónica. Entonces, démosle un poquito de tiempo a la gente para responder. Y Karen, tú planeas compartir las reacciones en algún punto, ¿no es cierto? Habla Karen. Sí, quizás les daremos a la gente solo un minuto más para responder. Habla Kanan. Llegamos a eso. Habla Mónica. ¿Alguna otra pregunta? Habla Kanan. Bueno, démosle a la gente un poquito más de tiempo. Habla Mónica. Pues, voy a hablar sobre la creatividad. Que cuando yo hablo sobre creatividad, la gente dice, oh, yo no soy creativa. Y yo digo, ¿qué quieres decir que tú no eres creativo? Bueno, yo no sé cómo dibujar. Pues, creatividad es mucho más allá que dibujar o cantar. Tú sabes, todos tenemos creatividad. Creatividad es la vida misma. Es como nos damos cuenta de cómo la vida nos pasa a nosotros. Entonces, la pregunta en la encuesta se refiere mucho a cómo nos relacionamos con las prácticas creativas que puede llevarnos a cosas que no nos parecen importantes como cantar o bailar. Tú sabes, ¿cuánto tiempo pasas diariamente relacionándote con tu cuerpo, aparte de ducharte o cepillarte tus dientes o alimentando a tu cuerpo? ¿Pasas tiempo platicando contigo mismo en una manera bonita? ¿Pasas tiempo observándote y viendo qué gran persona eras? Todas esas cosas son importantes para establecer una firme base contigo mismo, para estar presente todo el tiempo. Habla Karen. Gracias, Mónica. Creo que terminaremos la encuesta y antes de que Kanan y Mónica concluyan, me pregunto si también puedes referirte a las clases. Van a estar disponibles y si puedes hacer referencia a qué más vas a compartir, Mónica. Habla Mónica. Si la clase se llama Enjoy, I See You and Me, en una nueva perspectiva, y voy a enseñar algunos ejercicios de experiencia práctica sobre cómo empoderarse a sí mismo. Voy a hacer referencia a la psicología de Jung, pero no va a ser con mucha terminología. Estará todo hecho con animaciones. Ven aquí a esta niñita. Ella va a ser parte de las animaciones. Yo he creado a todos estos personajes que todos hacen referencia a la comunidad y todos van a hablar sobre lo que es importante para ellos. Pues va a ser muy juguetón. Como dije, está diseñado para niños y adultos. Yo quiero que la gente participe. Yo les puedo brindar algunas prácticas que son tan simples para poder realmente practicar diálogo. que realmente, tú sabes, cómo te puedo ver de una manera diferente, de tal modo que yo te pueda ver a ti, sin proyectar qué es lo que quiero ver en ti. Tú sabes, yo no quiero proyectar mi ideología en ti. Yo solo quiero ver realmente quién eres tú. Y estas son todas prácticas que voy a hacer. Entonces, es muy de aprender haciendo. Es muy práctica, muy empírica. Tiene mucha experimentación. Habla Kanan. Entonces, tenemos un par de minutos. Karen, ¿estaría bien si Mónica contestase la pregunta que leímos en el chat al principio? Habla Karen. Seguro. Habla Kanan. La pregunta sobre la policía. Habla Mónica. Sí, es interesante. La policía significa muchas diferentes cosas para cada uno. Si has tenido una mala experiencia con la policía, tu percepción de la policía es diferente que la de la persona que ha tenido una buena experiencia. Así, yo podría intercambiar la palabra policía con cualquier otra. Pero es especialmente policía aquí, en este caso. Yo pensé que era muy interesante para mí poder querer hacer algo, especialmente después de este año. Fue un tópico muy actual. Entonces, yo estoy muy interesada en hacer algo que abra un diálogo en una manera que yo no tenga miedo de crear algo significativo y precioso para un edificio. Que realmente puede crear un tipo de diálogo. Entonces, todo depende de dónde estamos parados y cuánto estaríamos dispuestos a ir hacia el otro lado o hacia el medio. Cuando creamos relaciones, todas las relaciones necesitan dos notas para poder existir. Por lo tanto, tú puedes tener una relación con una persona. Tienes una relación con algo. Siempre es una relación. Cuando reconoces que tú estás proyectando cosas o esperando cosas del otro, entonces puedes hacer mucho trabajo para tratar de ver qué es lo que no te gusta en la otra persona. Qué tú no has podido integrar en ti mismo. Esto es una técnica muy vieja. Es muy psicológica. Y estas son las cosas que enseñaré en la clase. Se llama trabajo de sombras, shadow work. Es muy interesante. Vamos a hacer mucho trabajo por dentro. Si esta persona está interesada, yo estaría muy feliz de verla en la clase. Yo no estoy diciendo que siga adelante y acepta lo que han hecho porque no es sobre eso. Es sobre mi propia responsabilidad. Y sí, yo no soy un juez. Yo no soy alguien que condena. Eso no es mi trabajo. Yo me voy a abstener de hacer eso. Voy a confiar que hay otra persona que va a hacer eso. Y mientras tanto, yo soy... Y voy a hacer este trabajo porque esto es lo que valoro. Y así es como yo voy a poder cumplir con mi propio sentido de contribución. Entonces, yo paso más tiempo haciendo este tipo de cosas en vez de ir por allá a pedir justicia. Sin ofender a nadie. La gente hace lo que quiere. Pero en mi caso, así es como yo paso mi tiempo. Kanan, gracias, Mónica. Creo que llegamos a la hora. Karen, ¿hay algo que tenemos que tienes que compartir con la audiencia? Así la gente puede saber cómo contactarnos. Karen, seguro. Pienso que queríamos mostrar la encuesta. También queríamos darles las gracias a todos. Gracias a ti, Mónica. Gracias a Kanan y Sana y Cristina, Sarah y Margarita. Y todos ustedes que nos acompañaron esta noche. Deseamos verlos de nuevo muy prontamente. Nos alentamos a que se pongan en contacto con nosotros en BAC at Boston.gov. B-A-C arroyo Boston.gov. Ya sea que estén mirándonos acá esta noche o que miren nuestra grabación más tarde. Y también pueden visitar a Boston.gov Public Art para novedades sobre el proyecto. Y también nos pueden seguir en las redes sociales con Arts in Boston. Gracias, Karen. Es divertido ver cuánta gente eligió un dibujo. Parece que es la mayoría. Y escuchar música es el próximo. Mónica. Sí, hay tantas actividades que nos relacionan con nuestra creatividad. Kanan. Gracias a todos. Mónica. Muchas gracias por las preguntas y perdona, Audrina, si no pude satisfacer tus necesidades. Yo creo que como artistas tenemos oportunidades para crear belleza y eso es muy importante para todos. Es bueno estar aquí. Muchas gracias.